Hoy los caminos de Vidal Busi llegan a la esquina de Posadas y Ayacucho. Estamos en Prado y Neptuno, un local que abrió hace poco tiempo. Estoy con Fabián Dorado, que es un amigo, antes que nada es fotógrafo, periodista, especialista en habanos, corredor también. Nadie va a creerme nada a partir de lo que diga el canal. Y tenemos esta entrevista pendiente y quiero que me des un pantallazo sobre el habano, los cigarros, las diferencias, las calidades, un poco. A grandes rasgos, ¿son hojas? Son hojas que se toman de una sola planta y que, muy a grandes rasgos, se llaman seco, volado y ligero. Están en distintas altitudes de la planta y se las trata de distintas maneras para que reciban más o menos luz solar. ¿Se cosecha la hoja? Se cosecha la hoja, se la estaciona, se le da cierto secado, pero no tiene que quedar completamente seca. Y a partir de ahí, de ese estacionamiento, es cuando la hoja ya está madura. Entonces uno va colocando las distintas piezas que van a conformar el tabaco. Y después, bueno, por medio de una prensa y por medio de una serie de cosas, se le da finalmente esta forma. Al igual que los vinos, ¿cada región nos da un producto diferente o no? Sí, sí, sí. E incluso pasa... No digo de calidad, porque por ahí a vos te gusta más el habano de Bahía, digo, o el de México que el de Cuba, o el puro quiero decir. ¿Cómo pasa con los vinos? Sí, sí, hay una cuestión de terroir. Lo que sí pasa con los puros y con los habanos en particular, que no pasa igual con el vino, es que en teoría vos podrías replicar o podrías tener un rendimiento igual o similar o incluso superior, como pasa con el Malbec, que francés, producido en la Argentina, es mucho mejor producto que el original. Ahora, en teoría, basándonos en eso, tendría que haber otro lugar donde se replicaran situaciones de suelo, de humedad o similares, y vos tuvieses más de un lugar donde puedas producir algo, por ejemplo, como los mejores tabacos de Cuba. Ahora, en teoría debería ser así, pero no es. Bien, ¿qué es lo que determina que un producto sea de calidad? Bueno... ¿Qué es esta mano de calidad? Este no. Más allá de dejando de lado los gustos particulares, ¿no? Bueno, el primero y principal, que sea totalmente torcido a mano. Y que sea totalmente hecho de tabaco. Todos estos están hechos de hoja de tabaco. En el mercado norteamericano, por ejemplo, hay marcas como Philips, que es muy conocida, donde se trabaja directamente con unas hojas de tabaco homogeneizado, que vendría a hacerte, como decirte, hacen planchas con picadura. ¿Entendés? Y lo mecanizan, además. O sea, es un tabaco de muy mala calidad. Bueno, para los que no sabemos nada, arrancamos de cero. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, básicamente, aquí tenemos un... Esto es de la serie Te Amo, Centenario. Esto es tabaco de México. Bueno, les decía, el puro tiene la cabeza y el pie. La cabeza está cerrada, siempre. Para abrirlo se pueden usar distintos elementos. El tema es hacer una apertura. En este caso, para hacerlo más rápido y más prolijo, vamos a usar un sacabocado. El tema es que quede, que quede parejo. Porque después, si no lo encendés bien, después te va a molestar cuando lo fumes. Y bebidas, ¿cuál es la mejor? Acá, obviamente, ahora estamos con un ron. El ron lo que tiene es que tiene mucho punto vegetal, mucha cosa con la madera. Entonces, eso ya de por sí te va a dar un buen maridaje. Ya de por sí es una bebida que... Y principalmente los rones a la cubana que son más redondos, que son más amenos, son más dulces. Entonces, es un... Hacen una interacción en el paladar bastante interesante. Pero, de todos modos, bueno, existen otras combinaciones. Pero, digamos que el ron es como... Por eso el otro día, cuando tuvimos la cata con los maestros roneros, nos prendimos un puro después, ¿no? Sí, sí, eso... O una habana, ¿qué era eso? No, no, no. Eso era una habana. Una habana. Eso era una habana. Bueno, Fabi. Señor. Te agradezco muchísimo y me voy a buscar a Ana para que me cuente un poco qué es Prado y Neptuno. Y aquellas personas que quieran meterse en este mundo del buen vivir, como decimos. Que empiece por gente que sabe, como decís vos, que tenga esa vocación de servicio y de educarnos. No les va a faltar guía. Esto es también cultura y es vivir la buena vida. Te agradezco muchísimo, Fabi. Queridos amigos, yo me quedo disfrutando de este ron y de este habano que espero que me convide Fabián Dorado. Gracias, Fabi. La idea era hacer una charla introductoria y después espero que algún día podamos viajar a mostrar dónde se hace, cómo se hace. Sí, eventualmente se puede. Estaría bueno. Hacen falta sponsors. Ahí está. Ustedes no se vayan porque los caminos de Albusi continúan con mucho más puros desde la esquina de Ayacucho Posadas en Prado y Neptuno. Salud. Gracias por ver el video.